Es Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Para Radio y Televisión, llámenos al 312-391-2422 para más información. Y Latina Productions, dándole vida a su negocio. Búsquenos en Facebook. Te saluda Rafael Pulido, El Pistolero. Si has sufrido un accidente automovilístico o te lastimaste en el trabajo, no estás solo. A tu lado está Esperanza Latina, porque cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. 1-844-744-7044. Ellos van a luchar para que tú tengas la mayor compensación, ya sea en tu lastimadura de trabajo. O bien, ellos lucharán para ayudarte en ese accidente automovilístico que tuviste. 1-844-744-7044. Cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. Sintoniza el relajo. Todos los martes y jueves, a partir de las 8 de la noche, hora centro. Aquí en Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Muy buenas tardes, te habla Rubén Rodríguez Martínez, asistente legal del abogado Bar Michael. Te invito a que me escuches aquí por RadioTuOndaLatina.com todos los martes de 12 a 1 del mediodía. En este programa, que es patrocinado por las buenas oficinas del abogado Bar Michael, el propósito es informarte de todo lo que tiene que ver con asuntos legales, asuntos hipotecarios, demandas civiles. En este programa tendremos música mexicana de tu gusto, así es que nos puedes llamar. Acuérdate, todos los martes de 12 a 1, aquí por RadioTuOndaLatina.com En vivo, por Duplex, nos vemos y nos escuchamos a través de RadioTuOndaLatina.com Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde En Confianza con Alessandra Un espacio para la mujer En Confianza con Alessandra Un foro informativo de interés para la comunidad latina Entrevistas Horóscopos La biografía de una mujer célebre Consejos y tips de belleza Pensamiento motivacional Y mucho más Aquí En Confianza con Alessandra Todos los viernes Los viernes No te lo puedes perder Por RadioTuOndaLatina.com RadioTuOndaLatina.com De 5 a 6 de la tarde Te esperamos ¡Gracias! 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 el grupo selena y los dinos la agrupación empezó a tocar en restaurantes y siendo tan solo unos niños comenzaron a trabajar duro para llevar comida a casa con el tiempo maduraron y nueve miembros entraron a la banda el dato número 2 su primer disco selena tenía tan solo 14 años de edad cuando estrenó su primer disco llamado mis primeras grabaciones dato número 3 cada su primer premio de los tejano awards en el año de 1986 es otro momento clave de la vida de selena pues con el álbum alfa ganó el premio a mejor vocalista femenina de los tejano music awards como la ven lo que logró esta esta chica la verdad encantadora qué pena qué pena que bueno haya pasado lo que ocurrió que al rato vamos a hablar a refrescarles un poquito la memoria vamos con esta canción precisamente que estamos escuchando pero ahora la vamos a escuchar con platita y regreso con más aquí el show del relajo a través de radio tu onda latina tu onda en música donde estabas tú cuando ocurrió la tragedia de la muerte de selena yo estaba acostado en mi cama porque trabajaba de noche cuando me llegó la noticia regresamos después de esto no se vayan no me queda más que perderme en un abismo de tristeza lágrimas no me queda más no me queda más que aguantar bien mi derroca y brindarte felicidad no me queda más no me queda más si tu regreso hoy sería una imposibilidad y esto que no era amor lo que hoy niegas lo que dices que nunca pasó es el más dulce recuerdo de mi vida yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma que un día te quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa porque esto sí fue amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncie y es para mí fue lo más peligro fue lo más peligro que un día que un día quedaras tú conmigo y aún guardaba una ilusión que alimentaba el corazón mi corazón que hoy tiene que verte como solo amigo y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada no me importa no me importa porque esto sí fue el amor por mi parte lo más lindo el más grande amor y aunque siempre lo renuncie es para mí fue lo más que Dios fue lo más que Dios fue lo más que Dios sintoniza el relajo todos los martes y jueves a partir de las ocho de la noche hora centro aquí en radio tu onda latina tu onda en música este es el ruido más escalofriante que nadie quiere escuchar un accidente automovilístico te deja completamente descontrolado muchos desafortunadamente no saben a quién recurrir en algunos casos nuestros hermanos indocumentados piensan que reportar un accidente automovilístico aun cuando no es su culpa les va a traer consecuencias negativas no compadre te lo digo yo Rafael Pulido el Pistolero tú tienes opciones haz lo que yo hice cuando sufrí mi accidente automovilístico recurrí y hoy con gusto te puedo recomendar Esperanza Latina llámales al 844-744-7044 844-744-7044 porque cuando la raza se lastima llama a Esperanza Latina 844-744-7044 diles que yo Rafael Pulido el Pistolero te recomendé ah y no es todo si te lastimaste en el trabajo Esperanza Latina te tiende una mano cuando seas mayor que quieres ser quisiera viajar por todo el mundo y comunicarme con toda la gente en todos los diferentes países me gustaría sacar un MBA para poder empezar alto en una compañía grande de deportes psicóloga bilingüe ayudo en mi vida y quiero ayudar a otros yo creo que puedo puedo ser parte del congreso partera me gusta traer un niño al mundo voy a escribir libros yo quiero ser yo mismo no quiero estar encerrado en un cuarto no quiero sentirme mal quiero ser más feliz todos merecemos un sueño pero algunos estamos deprimidos ansiosos enojados o no nos sentimos como nosotros mismos no podemos ni pensar en el presente mucho menos en el futuro si tú eres así di algo está bien hablar está bien compartir está bien buscar ayuda o ayudar a alguien agrega tu voz en ok2talk.org en vivo en vivo en vivo por duplex duplex nos vemos y nos escuchamos a través de radiotuondalatina.com todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en confianza con Alessandra un espacio para la mujer en confianza con Alessandra un foro informativo de interés para la comunidad latina entrevistas horóscopos la biografía de una mujer célebre consejos y tips de belleza pensamiento motivacional y mucho más aquí en confianza con Alessandra todos los viernes los viernes no te lo puedes perder por radiotuondalatina.com 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 de 5 a 6 de la tarde te esperamos Únete al relajo www.showelrelajo.com y regresamos aquí en el show del relajo a través de radio tu onda latina tu onda en música hoy en un homenaje a la reina del Tex-Mex a Selena Quintanilla que cumpliera hoy o cumple el día de hoy 20 años desde que desapareciera en un trágico incidente en el cual bueno pues fue asesinada por Yolanda Saldívar su ahora sí que la 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 mera jefa la de su club de fans y bueno pues trágico trágico lo ocurrido Selena Quintanilla Pérez nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson en el estado de Texas en Corpus Christi bueno pues el 31 de marzo fue cuando perdió la vida en el año de 1995 fue una cantante de música México eh americana o Tex-Mex ranchera balada pop y cumbia conocida simplemente como Selena se le consideraba una de las figuras más relevantes del género musical y una exponente de la música latina con ventas superiores a los 60 millones de discos a nivel mundial lo que la convierte en la tercera latina con más discos vendidos solo después de Gloria Estefan y Shakira también es conocida como la reina del Tex-Mex y la reina de la música latina fue nombrada la artista latina más influyente y los mayores ventas de la década de los 90's por la revista Billboard así como ser la única artista femenina en tener 5 álbums al mismo tiempo en el ranking Billboard 200 de los Estados Unidos inició su carrera a los 9 años de edad al lado de sus hermanos Suset y Abraham Quintanilla tercero grabó su primer álbum a la edad de 12 años recibió en el año de 1987 el premio a la mejor vocalista femenina en los Tejano Music Awards y firmó un contrato de grabación con la compañía EMI pocos años más tarde su fama siguió creciendo a principios de los 90's especialmente en países hispanos en 1993 su álbum Selena Live ganó el premio Grammy al mejor álbum de música mexicano estadounidense y el año después publicó su álbum Amor Prohibido el cual fue nominado para el premio Grammy el mismo año esposa del guitarrista de Heavy Metal Chris Perez Selena fue asesinada a los 23 años por Yolanda Saldívar la presidenta del club de fans del artista su vida fue llevada al cine en el año de 1997 bajo el nombre Selena protagonizada por Jennifer López quien da vida a la cantante ese mismo año el 25 de mayo de 1997 en Corpus Christi Texas se inaugura El Mirador de la Flor un lugar en el cual tiene una estatua de bronce en honor a la cantante en el 98 se inaugura un museo en memoria de Selena el museo y la estatua son vestidos cada semana por cientos de fans perdón visitados por cientos de fans me voy regreso ahorita después con más datos importantes de Selena se quedan con Baila esta cumbia Baila. Suba un ritmo sin igual nadie se queda sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esa cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Jove, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Siento algo que me mueve Un ritmo que me hace bailar Jove, todo su pareja Todos vamos a gozar Baila, baila esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todos las manos en alto Y grite, grite con locura Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar Baila, baila esta cumbia Un ritmo, ritmo sin igual Nadie se quede sentado Todos vamos a bailar ¿Te gusta echar relajo? Estás en el lugar perfecto El Show del Relajo www.showelrelajo.com Y regresamos aquí en el show de El Relajo, Jesús Padilla con ustedes Saludándoles en un Ahora sí que emotivo homenaje a la gran cantante Ya desaparecida Selena Quien cumple el día de hoy 20 años Desde Ahora sí, desde que perdiera la vida Nos quedamos por acá Con más datos Fíjense que el amor llama A sus puertas En el año 1988, Selena conoce Al guitarrista Cris Pérez Con el que formalizó una relación amorosa A la que se opuso su padre Abraham Quien luego admitió el noviazgo El punto número 5 Contrato con Emi Latin En el año de 1989 Graba y publica su primer álbum Con la casa discográfica Emi El disco nominado Perdón, homónimo Reafirmó su éxito La cantante comenzó a tener más Apariciones en televisión Como en el programa de Johnny Canales Y su popularidad fue en aumento Punto número 6 O dato número 6 de Selena Primer video musical En el año de 1992 Grabó su primer videoclip Una colaboración junto a El músico Álvaro Torres Con quien grabó El tema titulado Buenos Amigos Ambos artistas tuvieron una participación En la edición de ese año En los Tejano Awards Dato número 7 Selena enamorada El 2 de abril de 1992 Selena y Cris Pérez Se casaron en secreto En el condado de Nueces En Texas Eran una pareja de ensueño Y se adoraban Cris la recuerda Como una mujer hogareña Y siempre con una sonrisa Dato número 8 Selena gana el premio Grammy Tras el rotundo éxito De su carrera Y con varios sencillos En primeros lugares Selena se ganó en 1994 Un Grammy Por su disco Selena Live En su discurso Selena agradeció a su familia Por creerle a ella También reconoció el apoyo De José Behar Oveja Ejecutivo de la disquera Por apoyarla Dato número 9 Abre su boutique En 1994 Selena abrió su primer boutique En Corpus Christi, Texas Llamada Selena ETC En la boutique La cantante vendía Accesorios y diseños propios Además había un salón de belleza También abrió una sucursal En San Antonio, Texas Dato número 10 Amor prohibido Ese mismo año También lanzó el álbum Titulado Amor prohibido Un trabajo que Encumbró Aún más su carrera Como cantante Bueno, bueno Vamos con los mensajes Por acá Y ahorita continuamos Con los otros datos Sobre la cantante Selena Tomás Álvarez Me dice lo siguiente Saludos Chuy Y relajientos Feliz martes Para todos Por si tienes tiempo Me pones una rola Que me gusta mucho De Selena Se escucha bien rancherota Con mariachi Se llama ¿Tú qué creías carnal? Me la encontré Pero viene solamente En vivo No sé qué es la calidad Pero bueno Vamos a escucharla Esto es ¿Tú qué creías? Selena ¿Tú qué creías? ¿A quién Que a tu Elices Que a tu Elices Que a tu Elices Que a tu Elices Que a tu Y en minutes Encontrado A tu Te Elices Que te Elices Y si es, es más fácil, no te lo daré a mí de mí, así es, ya fue el nivel. Y si es, es más fácil, no te lo daré a mí de mí, así es, ya fue el nivel. Y si es, es más fácil, no te lo daré a mí, así es, ya fue el nivel. Y si es, es más fácil, no te lo daré a mí, así es, ya fue el nivel. Así que dé vida a su negocio con tarjetas de presentación, volantes o flyers, banderas o banners, folletos y mucho más. Y Latina Productions les ofrece lo mejor en diseño gráfico, impresión digital, fotografía profesional, producción de video a un costo muy accesible. También ofrecemos producción de comerciales para radio y televisión. Llámenos al 312-391-2422 para más información. Y Latina Productions, dándole vida a su negocio. Búsquenos en Facebook. Sintoniza el relajo todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora centro. Aquí en Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Muy buenas tardes, te habla Rubén Rodríguez Martínez, asistente legal del abogado Bar Michael. Te invito a que me escuches aquí por Radio Tu Onda Latina, punto com, todos los martes de 12 a 1 del mediodía. En este programa, que es patrocinado por las buenas oficinas del abogado Bar Michael, el propósito es informarte de todo lo que tiene que ver con asuntos legales, asuntos hipotecarios, demandas civiles. En este programa tendremos música mexicana, de tu gusto, así es que nos puedes llamar. Acuérdate, todos los martes de 12 a 1, aquí por Radio Tu Onda Latina, punto com. En vivo, en vivo, por Duplex, 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 nos vemos y nos escuchamos a través de RadioTuOndaLatina, punto com. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. En confianza con Alessandra. Un espacio para la mujer. En confianza con Alessandra. Un foro informativo de interés para la comunidad latina. Entrevistas. Horóscopos. La biografía de una mujer célebre. Consejos y tips de belleza. Pensamiento motivacional. Y mucho más. Aquí. En confianza con Alessandra. Todos los viernes. Los viernes. No te lo puedes perder. Por RadioTuOndaLatina, punto com. RadioTuOndaLatina, punto com. De 5 a 6 de la tarde. Te esperamos. Te saluda Rafael Pulido, el pistolero. Si has sufrido un accidente automovilístico o te lastimaste en el trabajo, no estás solo. A tu lado está Esperanza Latina. Porque cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. 1-844-744-7044. Ellos van a luchar para que tú tengas la mayor compensación, ya sea en tu lastimadura de trabajo. O bien, ellos lucharán para ayudarte en ese accidente automovilístico que tuviste. 1-844-744-7044. Cuando la raza se lastima, llama a Esperanza Latina. Estás escuchando el show del relajo. A través de RadioTuOndaLatina. Tu onda en música. Y regresamos aquí en el show de El Relajo. Jesús Padilla con ustedes, acompañándoles, bueno, con un homenaje a la fallecida cantante Selena, la reina del Tex-Mex. Oye, por ahí alguien me preguntaba, el señor Rubén Rodríguez, de hecho, que acaba de terminar su programa. Me preguntaba, bueno, ¿y qué ha pasado con Yolanda Saldívar? Bueno, pues déjenme decirles que Yolanda Saldívar, quien nació un día 13 de septiembre de 1960, de nacionalidad mexicana, perdón, y nacionalizada estadounidense, fue encarcelada en el año de 1995 y condenada a cadena perpetua por el asesinato de la cantante de música tejana. En el motel Days Inn, de la ciudad de Corpus Christi, Texas, en el año de, del 30, perdón, el 31 de marzo de 1995. Me preguntaba el señor Rubén, que qué onda con ella, que si ya ha salido de la cárcel o no. Déjenme decirles que no, ella será elegible para pedir libertad bajo fianza hasta marzo 30 del año 2025. Ok, por ahora, la señora sigue encarcelada. Así es de que, pues, contestada la preguntita, estoy tratando de buscar un poquito más de datos al respecto, pero no. En fin, así es de que, para la gente que no sepa cómo sucedieron los hechos, bueno, Yolanda Saldívar aparentemente había un rumor de tener un romance con el papá de Selena, este, otro rumor que hubo que Yolanda estaba enamorada de Selena, en fin, muchas cosas, otro que si le había robado dinero a Selena, muchas cosas. El fin es de que la citó en este hotel y, bueno, ahí surgió la discusión con la cual le disparó en el hombro, bueno, a la altura del hombro a la cantante Selena cuando ella se alejaba del cuarto, salió corriendo Selena herida de muerte. La gente ha criticado muy fuerte a la familia de Selena porque dijeron que esta cantante se hubiera sobrepuesto, hubiera podido salir adelante, estaría quizás con nosotros hoy día, si hubieran permitido una transfusión de sangre, perdón, pero debido a la religión, a la creencia religiosa que tiene la familia, se negaron a que ella recibiera sangre de otra persona. Así es de que, bueno, eso es una de las cosas. Vamos a continuar con más de los datos de la desaparecida cantante Selena. Y, bueno, por ejemplo, vamos con este otro. Como dicen por ahí, échense un trompo a luña, hombre. Actriz de telenovelas, fíjense el dato número 11. Pero Selena no paraba de dar sorpresas. En el año de 1994 también apareció en la telenovela Dos Mujeres, Un Camino, del productor Emilio La Rosa. En su participación en esa novela, actuó como una joven que tenía un romance con Ramiro, un integrante de la agrupación de Bronco. ¡Ay, no más! Dato número 12. Como la flor. Dicho tema se desprende de su disco, de su tercer disco, y es considerado su primer gran éxito, fue escrito por su hermano A.B. Quintanilla. Dato número 13. Estrella de primer premio lo nuestro. Bueno, en 1993 ganó cinco premios, entre los que destacaban Artista Femenina del Año. En la siguiente edición de premio dominó el escenario con el tema Amor Prohibido y además, por segundo año consecutivo, arrasó con la categoría Artista Femenina del Año. Dato número 14. La Madonna Mexicana. A Tom Brokey de NBC se refirió a ella como la Madonna Mexicana debido al fenómeno. Dato número 15. Nace una leyenda. Con tan solo 23 años de edad, el 31 de marzo de 1995, Yolanda Saldívar se le, bueno, le arrebató la vida disparándole en un motel de Corpus Christi. Ahorita de regreso les voy a dar los últimos cinco datos que quizás ustedes no conocían sobre la cantante Selena. Mientras los voy a dejar con esta canción que fue considerada su primer éxito. Esto es en vivo como la flor Selena. Regresamos en el show del relajo a través de Radio Tu Onda Latina, Tu Onda en Música. Jesús Padilla con ustedes. Que por cierto, esta la cantó en su último concierto. Como la flor, Tanto amor, Me diste tú, Onde tú, Senado amor, Onde tú, Seoe baby, Seoeba, Que por cierto, Ay, cómo me duele Y se oiga tu despreensión Y se oiga tu despreensión Y se oiga tu despreensión No sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Seguimos otras de felicidad No es alguien más de la vara Como el amor, tanto dolor, tanto dolor Me dices tú, se aparente y con Me maniché hoy, hoy, yo sé perder Ay, cómo que duele Ay, cómo que duele Manos arriba todos juntos Si quieres como tú eres, eres tu amor Donde tú es que llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Me pedí por amor y te pude dar Como el amor, con tanto dolor, con tanto dolor Me dices tú, se aparente y con Me maniché hoy, hoy, yo sé perder Ay, cómo que duele Manos arriba todo el mundo Ay, cómo que duele Tanto amor, tanto amor Me dices tú, se aparente y con Me maniché hoy, hoy, yo sé perder Pero, ay, cómo que duele Ay, cómo que duele Todo el mundo va a cantar Como la flor Tanto amor, tanto dolor, con tanto dolor Me dices tú, se aparente y con Me maniché hoy, hoy, yo sé perder Tanto amor, tanto dolor, con tanto dolor Me dices tú, se aparente y con Me maniché hoy, hoy, yo sé perder Ay, cómo me duele Estás escuchando el show del relajo A través de Radio Tu Onda Latina Tu Onda en Música Y continuamos aquí en el show del relajo A través de Radio Tu Onda Latina Tu Onda en Música Un homenaje por allí a la reina del Tex-Mex Selena que cumple años Bueno, aniversario Veinte años desde el día de su muerte Pero acá me llega un comentario de Carlos Dice, Chuy Yo creo que Yolanda Saldívar no asesinó a Selena Fueron los padres de esta Los responsables de su muerte Porque se negaron que Selena recibiera sangre Lo que yo mencionaba Dice, ¿no crees que en gran parte de su muerte Se les debe de culpar y castigar a ellos también? Carlos, sí, o sea, en parte sí yo estoy de acuerdo contigo Desafortunadamente Cuando se trata de religión Las leyes no se meten, tú lo sabes Dice, acuérdate que si tú fueras doctor Y un paciente se muere Te pueden demandar por negligencia Y los padres de ella, ¿qué onda? Ya, como te digo Yo creo Yo creo que Definitivamente Cuando La ley y la religión se mezclan Como que no fluye nada ¿Sí me explico? Yo creo que por eso no No se les castigó a ellos Ni se les va a castigar Vamos con el dato número 16 Bueno, y el dato número 16 Me habla O nos habla Sobre su último show Otro gran momento Que Selena protagonizó en su vida Fue su concierto En el Astrodome De Texas En el año Perdón El 26 de febrero De 1995 Unos días antes Fíjense Bueno El otro El número 17 Dreaming of You O soñándote Para ese entonces Selena quería cumplir el sueño De grabar un disco en inglés El cual salió editado Después de su muerte Y se tituló Dreaming of You Tema que vendió Medio millón de copias Tan solo en el estado de Texas El disco fue Certificado con discos de oro Platino y diamante Dato número 18 Selena y su espíritu altruista Selena Quintanilla También tuvo mucho corazón Para ser partícipe De causas altruistas Según el Sol de México Selena hizo conciertos En pro de la lucha Contra el SIDA Y era activista Por esta causa Dato número 19 Latina influyente Fue nombrada como La artista latina Más influyente La revista Billboard La nombró Como la artista Top latina Más influyente De la década De los noventas Y por último Dato número 20 Las altas ventas De acuerdo con Los registros De la publicación Selena logró Número 6 Número 6 Números 1 En la lista Top latino Álbums Más que cualquier Otra mujer En la historia Además de que Ella vendió Más de 60 millones De álbums A nivel mundial ¿Cómo la ven? Oye Datos muy interesantes Sobre Sobre Selena Pero ¿Qué decimos De Jennifer López? Bueno Jennifer López Declaró que Nunca Habrá otra Selena El 31 de marzo Como ya lo mencionábamos Del año de 1995 Perdió la vida Selena Quintanilla Pérez La cantante Que robó La atención Y el corazón De miles Alrededor del mundo Por su talento Belleza Y su música Pues ahora 20 años Después de su muerte La comunidad latina Se sigue admirando Y recordando A la reina Del Tex-Mex Y una de ellas Es Jennifer López En una nueva Entrevista Con Billboard La multifacética Estrella Recordó A la fallecida Cantante Quien a través De la película Biográfica Selena En 1997 Le abrió las puertas Para tener Una exitosa carrera En Hollywood Y la inspiró Para seguir Sus sueños De ser cantante Dice Agregó también Jennifer López Grabamos Un concierto Para la película Y 30 mil A 40 mil Personas Fueron Para recrear Esa escena Después La mamá De Selena Me abrazó Y lloró Detalló J-Lo Del concierto En Houston Astrodome Fue algo Muy emocionante Para la familia Para mí Como actriz En ese momento Aprendí Cómo realmente Ser Un artista Y darle Todo A la audiencia Eso Me liberó Y fue un momento Muy poderoso En la película Bueno que detalla La vida De la artista Que tenía 23 años En el momento De su muerte Jennifer Tuvo que tomar El escenario Varias veces Y ahí es donde Se dio cuenta Que también Ella quería Ser cantante Fíjense Se murió Una estrella O se apagó Una estrella Para que Brillara otra Wow Firmen esto Yo lo dije Digo para que no Vayan a decir Al rato Que lo dijo El pistolero Que lo dijo El piolín Digo O sea Digo para que no Vayan a decir Pues hombre En fin Pues esto Fue Selena Una gran 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 Cantante Recuerdan Una canción Que grabara Su compañero Pete Astudillo Recordándola Bueno Yo si Los voy a dejar Con esta canción Y regreso Solamente para despedirme Esto es Pete Astudillo Como te extraño Hoy nomás Descanse en paz La reina del Tex-Mex Selena Quintanilla Pérez Este es el show Del relajo A través de radio Tu onda latina Tu onda en música Con Jesús Padilla Quien me hará reír Como lo hacías tú Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que va por dentro Nada me consuela En tu corazón Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme En el reflejo de tus ojos Que oír tu voz Y me pongo a llorar Como un hijo Como te extraño Como te extraño ¿Quién me hará reír Como lo hacías tú Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que va por dentro Nada me consuela El corazón Como te extraño Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme En el reflejo de tus ojos Creo oír tu voz Y me pongo a llorar Como un niño Como te extraño Como te extraño Como te extraño Vives en mi pensamiento Quiero verte y no te tengo Este adiós que va por dentro Nada me consuela El corazón Como te extraño Como te extraño Nunca te olvidaré Que no daría por mirarme en el repleto de tus ojos Creo oír tu voz y me pongo a llorar como un niño Como te extraño Como te extraño Como te extraño ¿Estás cansado del aburrimiento? Únete al relajo www.facebook.com Diagonal el relajo 2012 Y regresamos aquí en el show del relajo a través de Radio Tu Onda Latina Tu Onda en Música Solo para despedirnos, para decir gracias a todos por su amable sintonía Esto fue un resumen de lo que viene siendo la vida o lo que fue la vida de Selena Una gran estrella sin duda alguna, una diva, una leyenda Descanse en paz la reina del Tex-Mex Yo me despido, no sin antes recordarles que esta noche llega el show del relajo en punto de las 10, perdón, de 8 a 10 de la noche con mis compañeros Kika y El Vaquero Aquí a través de Radio Tu Onda Latina, tu Onda en Música Bendiciones, hasta la noche Bye Sintoniza el relajo Todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche, hora centro Aquí en Radio Tu Onda Latina, tu Onda en Música Y esto es Radio Tu Onda Latina, tu Onda en Música Y esto es Radio Tu Onda en Música ¡Gracias!